En esta mesa debajo de cristal está expuesto una obra de arte de siglo XVII, la última cena. La parte está colocada en el cuadro del siglo XVI del Greco, Virgen de Cisterciense. En la tercera sala nosotros podemos ver los iconos cuadros de los ángeles, arcángeles y a los santos. Por ejemplo, aquí está un Nicolás, Geracín, Raúl. Hay un icono de los años antiguos del siglo XVIII, es ángel de la música, Santa Elena. Ángel de la Guarda. En la cuarta sala podemos ver un icono más importante de Rusia, Virgen de Cazán. Bienvenidos todos a la exposición de los 14 cuadros de Elena Ciri. Mi nombre del siglo XVI, 70. ¡Gracias!